A ver que nos depara esta misión, son bastante tranqui estas misiones Entramos al laboratorio, está el doctor Octopus Igual que un brazo normal, solo piensa que quieres hacer... Si quiere hacer agarrar el vaso bien Si Oye, oye, ¿qué estás haciendo? El lugar tiene riesgo de seguridad Detente ahí ahora mismo, este es un equipo altamente sensible Se acabó, voy a llamar a la oficina del alcalde Peter Parker, ¿cómo te ha ido? Hablando del Rey de Roma Señor Osborne Por favor, desde hace cuánto los conocemos Es señor alcalde Es Norman Norman Norman, ¿qué crees que haces? El acuerdo que firmaste tiene estrictas cláusulas de seguridad Y esta no es tu primera infracción Pero fueron perdonadas Por mí Debí ordenar que confiscaran esto hace mucho Pero... pero descubrí algo Gracias por su gran servicio a la nación Estas personas lo acompañarán a Oscorp Robotics En donde recibirá las mejores prótesis Sin costo Todo esto no es acerca de la seguridad, ¿verdad? Intento ayudarte, Otto Puedes continuar con tu trabajo En un ambiente seguro En Oscorp Siempre fuiste el tipo más listo de todos No cambiaste ni un poco Tampoco tú Oye, Peter Harry tiene que volver de Europa el próximo año Tal vez puedan comenzar ese negocio del que siempre hablaban Esta... Es tu oportunidad llamando Tran... 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 Tranquilo No, no, no se llevaron todo Podríamos empezar de cero Peter... Otra vez... Si no tengo la beca de la ciudad Ya no podré pagarte Necesito tiempo para pensar Si fuera tú... Buscaría trabajo No lo hacemos Tranquilo No, no, no... No, no no No, no, no Le dieron todo al Dr. Octopus A ver que hay acá Acá hay una de esas estaciones Harry me dejó un mensaje sobre esto antes de irse a ingresa Peter, necesito un favor El proyecto de mi mamá eran estaciones de investigación que podían beneficiar al público Las comencé, pero ahora que estoy lejos Oscar placerará a menos que demuestren su valor Esperaba que pudieras vigilarlas Deje detalles en cada una Gracias, mientras estén ahí... Está corriendo, está agitado, ¿qué le pasó? No lo sabía Bien, no va a pagar las cuentas, pero... Parece que le importa mucho Haré lo que pueda para ayudar Hay estaciones que miden la contaminación del aire La idea es atrapar, ¿cuál es el término? Contaminantes antes de que lleguen a niveles tóxicos Creo que... Oscorp quiere que esto falle porque podría confirmar que contaminan La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es muy alta Y sigue aumentando Si esto empeora, la gente podría morir Las partículas se cons... Pequeñas nubes de smog Las atravesaré para conseguir muestras y luego rastrear la fuente Aquí, ¿no? O sea, es difícil pasar por eso, ¿eh? No llego No hay ningún edificio más alto No hay ningún edificio más alto Pero para aquel lado No puedo Es difícil No hay ningún edificio más alto ¿Me rindo? No hay ningún edificio más alto No hay ningún edificio más alto No hay ningún edificio más alto ¡Lo tengo! ¡Es como respirar directo de un tubo de escape! No hay ningún edificio más alto Debo estar asustando a esta gente ¡Era de esperarse! No hay ningún edificio más alto ¡Es la mejor foto de una chimenea que haya tomado! No hay ningún edificio más alto 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 ¡La iluminación es excelente! El Departamento de Protección Ambiental se encargará Un traje de araña verde para el día de la Tierra sería bueno Bueno Vamos a la siguiente misión Wow ¿Qué pasó? Pensé que estaba tras las rejas Lo estaba Pero uno de los guardias Se acercó a su celda y lo liberó Y luego le devolvió su traje Sabía que Shocker trabajaba para alguien ¿Interrogaste al guardia? Ojalá pudiera Liberado a Shocker No quería cabos sueltos ¡Maldición! En las grabaciones de seguridad El guardia estaba en una especie de trance Y quizás solo fue la iluminación Pero parecía que sus ojos brillaban ¡Qué escalofriante! Veré ¿Qué puedo averiguar del propio Shocker Cuando llegue al banco? Atención Persecución de vehículo en proceso No puedo ir, perdón Vamos a luchar contra este jefe ¿Qué pasó? ¡Germán! ¡Tiempo sin vernos! No soy abogado, pero estoy seguro que violas tu libertad condicional. Ups, creo que nos quedaremos aquí por un rato. ¿Quieres jugar a algo? ¿No? ¿Guerra de vulgar? Bueno, el golpe en la cara será. Vaya, ahora tus guantes son digitales, ¿no? ¡De acuerdo! ¡Si quieres pelear, ¡pelea! Viejo, ya quiero volver a ponerte tras las rejas para hablar de ciencia. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? Yo era joven e ingenuo. ¡Tú solo eras ingenuo! ¡Habla demasiado! Bueno, eso puede debatirse. Digo, ¿hay alguna medida estándar sobre cuánto puede hablar la gente? ¿Y quién determina la proporción ideal entre hablar y no hablar? Además, ¿cómo lo medirías? ¿Palabras por minuto? ¿Sílabas por segundo? ¿O se trata más bien de cuántas palabras se usan para expresar un solo pensamiento? Todo es tan subjetivo. En mi opinión... Bien, ahora puedo hacer algo de daño. ¿Por qué haces esto, Germán? ¡Porque si no lo hago, me mataron! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Ole! ¡No, ahí se me dio! Ahí está. ¡No, salí de acá! ¡Toma! ¡Es bastante sencillo! ¡Ah, no llego! ¡No, no! Ahora sí. ¡Toma! ¡No, no! ¡Qué suerte! ¡Encontraste efectivo! Si realmente quieres robar bancos... ¡Invierte en la bolsa! ¡Está de moda! ¡Espera, espera, espera! ¿Y ahora? No, 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 ¡Bomba! 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 ¿Y ahora? Lo siento, Germán Tú te lo buscaste Literalmente Fue bastante sencilla el PL Jajaja Tengo más fácil Estaba asustado y desesperado Estos demons aparecen por todas partes de la nada Bueno, vamos a dejarlo por acá gente Nos estamos viendo Adiós 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 Adiós